La Universidad de Guadalajara dio a conocer su postura ante la iniciativa de presupuesto que presentó el gobierno estatal a la Máxima Casa de Estudios de Jalisco para el 2022, que consta de una bolsa de 6.614 millones de pesos, y que las autoridades universitarias advierten como insuficientes. El rector general, Ricardo Villanueva Lomelí, mostró cómo ha sido el comportamiento de los gobiernos estatales para otorgar fondos a la universidad, y en ese sentido, detalló que actualmente la institución recibe la inversión por alumno más baja en los últimos años, una secuela que impactará de manera importante dentro de 10 años. Cuando se deja de invertir en educación un año, las consecuencias impactan en vidas dentro de 10 años, en jóvenes, en niños que hoy tienen 5 años y que no van a tener una butaca dentro de 10. Por eso es muy importante profundizar en lo que vamos a hacer este año, que Jalisco tiene un buen presupuesto, que tiene un crecimiento histórico, y que cuando a Jalisco le ha ido mal en su presupuesto, la universidad ha sido sensible y hemos entendido los márgenes de maniobra que tiene el gobierno del estado. Por sexto año consecutivo, dijo el rector, la inflación fue mayor a la calculada, lo que ha generado un déficit real acumulado de 22.452 millones de pesos para las universidades públicas. Eso, aunado a la desaparición de los recursos extraordinarios para la educación superior por parte del gobierno federal. La Universidad de Guadalajara, todos los años que se concursó por estos fondos, que son para matrícula, que son para fortalecer el fondo de pensiones, que son para compra de equipos, computadoras, que son los estímulos de nuestros profesores, la ODG siempre fue la mejor universidad del país y llegamos a bajar cerca de 1.400 millones de pesos por los resultados de nuestra comunidad. Por lo tanto, somos la universidad más afectada en todo el país también, las que hicimos mejor el trabajo y la más afectada ahora por la desaparición de estos fondos. Ricardo Villanueva presentó un análisis financiero desde 2015 que indica que la Universidad de Guadalajara tiene acumulado un déficit de 1.470 millones de pesos en el recurso otorgado por el gobierno estatal. Si vemos, ahora sumamos el presupuesto estatal con el federal, con las bolsas extraordinarias por respecto al 2015, hoy la Universidad tiene 2.655 millones de pesos menos. O sea, si sumamos el maltrato federal, el mal cálculo también del Estado y maltrato que estamos recibiendo en nuestra administración y los fondos extraordinarios que la universidad ganaba con curso, que ya es una disminución del 98%, el déficit hoy son 2.655 millones para estar como estábamos en el 2015. La Universidad de Guadalajara es la segunda institución con el presupuesto más bajo por alumno, con 20.508 pesos por estudiante a nivel nacional. En contraste, los estándares de calidad de la máxima casa de estudios en el Estado han demostrado tener la institución educativa número uno en México. Ante ello, señaló que de haberse recortado el presupuesto desde hace 10 años, como ocurre actualmente, el crecimiento de la red universitaria se hubiera detenido. 1.300 se construyeron en los últimos nueve años, en los últimos 10 años. Se hubieran dejado construir 1.300 aulas, 345 laboratorios y no existirían 51 bibliotecas que hoy existen en la red. ¿Qué no existiría si nos hubieran tratado igual? El módulo de Amacueca, Atemajer de Irizuela, Catlán de Juárez, Cañaz de Obregón, Cuquillo, Chiquilistlán, Contla, Pihuamo, San Isidro, Teocaltiche, Valle de Juárez, Istraucán de los Nombillos, El Zapote, Poncitlán y Osmajac, hubieran sido módulos sin preparatoria. No existirían en la zona metropolitana la prepa 18, la 19, la 20, la regional de Toluquilla, la Politécnica, Matu y Terrenos en su nueva instalación, San José del Valle, en Tlajumulco, la escuela birrarica que tenemos, los dos módulos que tenemos en el norte del estado. Comparó los últimos cuatro sexenios desde el gobierno de Francisco Ramírez Acuña hasta el actual de Enrique Alfaro Ramírez. El promedio de crecimiento en los últimos 20 años de la Universidad de Guadalajara ha sido de 12.70. El promedio de estos tres años del gobernador Enrique Alfaro es de 5.78. Por eso decir que se está tratando bien a la universidad es totalmente incorrecto. Comparó además el crecimiento que ha tenido el estado de Jalisco en materia económica y resaltó que el presupuesto para la universidad representa el 1.85% a comparación del 10% que el estado creció en sus finanzas. Y el único año que se compara con el peor de los últimos 30 es la propuesta 2022 que mandó el Ejecutivo del Congreso. Lo que hoy propone el gobernador no es dar más del 48%, lo que hoy propone es darnos el 4.75% del presupuesto que tiene Jalisco y eso es igual que el año 2012 que fue nuestro peor presupuesto de los últimos 30. Ahí es donde podemos también comparar si es cierto que están tratando bien a la universidad. Por esa razón hizo un llamado a rectificar el camino para que el desarrollo de la Universidad de Guadalajara sea proporcional al crecimiento poblacional y la demanda de educación sea solventada. Que en 10 años estos niños tendrán 15, 18 años y nos van a estar exigiendo un lugar en una preparatoria o en una facultad. Si no empezamos a crecer nuestra cobertura, nuestra proporción de admitidos contra no admitidos va a ser mucho mayor dentro de 10 años que la que tenemos hoy. Por eso la universidad debe de crecer por encima en inflación, porque cada día hay más jóvenes que van a exigir un aula. Por último, se solidarizó con el gobierno del estado en la defensa del presupuesto para Jalisco de parte de la federación. Y así como el gobernador lanzó un mensaje al presidente Andrés Manuel López Obrador, el rector Ricardo Villanueva retomó el mismo mensaje, pero dirigido al mandatario estatal. Pedimos congruencia y un presupuesto justo para la universidad. Por eso el día de hoy yo quiero decir que esperamos que el gobernador Alfaro Ramírez cumpla con su palabra e instruya a la Secretaría de Hacienda para que corrija la iniciativa enviada a los diputados y se destinen a la Universidad de Guadalajara los recursos necesarios para realizar los proyectos a los que el propio Ejecutivo se ha comprometido públicamente. El rector general de la Universidad, Ricardo Villanueva no lo obliga. Para señal informativa, Iván de León Meléndrez.